Las dos campañas presidenciales del año 2014 en Colombia, bajo la lupa de las investigaciones que adelanta la Fiscalía por los supuestos actos de corrupción que habría ejecutado Odebrecht en Colombia. Odebrecht asumió un pago a favor del publicista Duda Mendoza, del orden de 1.6 millones de dólares, correspondiente a un cobro adicional a la suma que inicialmente habría sido convenida por servicios prestados a la campaña Mano Firme, Corazón Grande. También se ha podido verificar que Odebrecht celebró un contrato el 2 de febrero del año 2014 con la sociedad panameña Paddington, vinculada a la empresa colombiana Sancho BBDO, por la suma de un millón de dólares, para llevar a cabo una encuesta de opinión en las principales ciudades del país. La Fiscalía abrió también indagación preliminar contra las exministras Cecilia Álvarez y Gina Parodi por su eventual interés en la celebración de un multimillonario contrato de una vía que, según denuncias que están en poder del ente investigador, presuntamente buscaban favorecer negocios particulares. De la misma manera, la Fiscalía ha aperturado indagación preliminar con ocasión de la denuncia presentada contra las exministras Cecilia Álvarez y Gina Parodi por su eventual interés en la celebración del otro sí número 6. Mientras en Colombia las investigaciones avanzan, en Brasil, la revista Bella reveló que las FARC también habrían recibido dinero por parte de Odebrecht. Los pagos comenzaron a ser realizados en la década de 1990 con un rango de 50 mil a 100 mil dólares por mes, informó la oficina del Procurador General. No tenemos conocimiento de que a la insurgencia de las FARC haya llegado un peso de financiación por la empresa Odebrecht. Hoy en el programa La Noche de NTN24, el Canal de las Américas, la excandidata presidencial de Colombia y exministra de Defensa, Marta Lucía Ramírez, el consultor y exdirector de la DIAN, Juan Ricardo Ortega, y el exdirector de la Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF, Alberto Lozano, analizan desde distintos ángulos de opinión los tentáculos de Odebrecht en Colombia y hacen una profunda evaluación de la forma como hasta ahora ha actuado la justicia para esclarecer el escándalo de corrupción que sacude a varios países del continente americano. Comienza La Noche, bajo la dirección de Claudia Gurisati. Buenas noches, La Noche bajo la dirección de Claudia Gurisati, enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán, bienvenidos. La noticia, las pruebas que tiene su poder la Fiscalía Colombiana dentro de las investigaciones que adelanta sobre las presuntas contribuciones que habría hecho la firma Odebrecht en el 2014 a las campañas presidenciales del actual mandatario Juan Manuel Santos y de su entonces contendor Óscar Iván Zuluaga. La noticia, el ente investigador abrió una indagación preliminar contra las ministras Cecilia Árvales y Gina Parodi por el eventual interés que habrían tenido en la adición de un contrato que buscaba la ampliación de la Ruta del Sol. Denuncias en su contra las acusan de tener intereses propios en dicha obra. La noticia, la revista Bella reveló en Brasil que el empresario Marcelo Odebrecht admitió que en los últimos 20 años sus compañías le pagaron a las FARC para poder realizar obras en las zonas de Colombia donde este grupo tiene presencia. El punto clave de esa noticia, la justicia colombiana nuevamente está a prueba y con el caso Odebrecht tiene el reto de sentar un precedente, es decir, de establecer y de condenar a los responsables de los actos de corrupción, un cáncer que carcome a Colombia. Las dos campañas que finalmente disputaron en segunda vuelta electoral la presidencia de Colombia en el año 2014 siguen en el reflector de la Fiscalía General en medio del escándalo de Odebrecht. El ente acusador anunció el lunes que tiene nuevas evidencias dentro de la investigación sobre la presunta financiación de las campañas por parte de la multinacional brasileña. Óscar Iván Zuluaga En el caso del entonces candidato opositor Óscar Iván Zuluaga, según las pruebas recaudadas, Odebrecht sirvió de puente para llevar a cabo una reunión entre directivos de la campaña y el publicista brasileño Jorge Eduardo Cavalcanti de Mendoza, mejor conocido como Duda Mendoza. Esta reunión fue celebrada a mediados del mes de febrero del 2014 en Sao Paulo y coordinada por Marcio Polidoro, director de comunicaciones de Odebrecht para América Latina. De acuerdo con las indagaciones y las pruebas recopiladas por la Fiscalía de Colombia, el conglomerado Odebrecht entregó una suma de 1,6 millones de dólares. La razón y el destinatario las divulgó el fiscal ante la prensa este lunes. Odebrecht asumió un pago a favor del publicista Duda Mendoza del orden de 1,6 millones de dólares correspondiente a un cobro adicional a la suma que inicialmente habría sido convenida por servicios prestados a la campaña Mano Firme Corazón Grande. Según el comunicado oficial, el dinero fue girado en dos partes a través de una empresa offshore llamada Top Sale Holding. Juan Manuel Santos En el caso de la campaña del entonces candidato a la reelección Juan Manuel Santos, la investigación apunta a un contrato suscrito por Odebrecht y la sociedad panameña Paddington. Se ha podido verificar que Odebrecht celebró un contrato el 2 de febrero del año 2014 con la sociedad panameña Paddington, vinculada a la empresa colombiana Sancho BBDO por la suma de un millón de dólares para llevar a cabo una encuesta de opinión en las principales ciudades del país. Pero ¿qué habría motivado esta contribución de la multinacional brasileña? La explicación también la dio el fiscal general. Según el dicho de los directivos de Odebrecht que obra en el expediente, con el fin de lograr una aproximación con el gobierno del presidente Santos en orden a viabilizar el reconocimiento y pago directo de las reclamaciones que por aquella época tenía Odebrecht por el contrato Ruta del Sol 2 que ascendían a una cifra cercana a los 100 millones de dólares. Entre tanto, y ante los hallazgos de la fiscalía, Roberto Prieto, gerente de la campaña Santos-Presidente 2014, negó tener conocimiento sobre el contrato de Odebrecht con la firma panameña. Que la campaña tuvo su propia firma encuestadora, Conecta. Que en la campaña no tuvimos conocimiento de la investigación que Odebrecht le contrató a la firma Paddington. A través de diferentes informes vamos a estarles explicando a ustedes cada uno de los casos de las investigaciones que en este momento adelanta la fiscalía, en el caso Odebrecht. Yo invito a ustedes, nuestros televidentes, a que participen del tema de hoy en el programa La Noche. Les planteamos la siguiente pregunta. Frente al escándalo de corrupción de Odebrecht que salpica a diferentes sectores políticos, ¿Usted cómo cree que ha operado la justicia en Colombia? Pueden opinar a través de las cuentas de Twitter de nuestro equipo periodístico. Están apareciendo allí en la parte inferior de nuestra pantalla. Voy a saludar a nuestros invitados en la parte inicial de ese programa. Saludo en Washington, en nuestros estudios, en la capital de los Estados Unidos, a Juan Ricardo Ortega, el director de la DIAN, de la Dirección de Impuestos Ciudadanas Nacionales de Colombia. Actualmente es consultor principal del Banco Interamericano de Desarrollo para Panamá y República Dominicana. Bienvenido al programa La Noche, señor Juan Ricardo Ortega. ¿Cómo me les va? Muchas gracias por tenerme acá y un gusto acompañarlos. A usted por estar con nosotros en Miami, en Florida, en los Estados Unidos, está Alberto Lozano, director e investigador de lavado de activos de la firma Lozano y Asociados. Es también director de la revista Infolaf. Lo hemos invitado también porque fue director de la Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF. Señor Alberto Lozano, bienvenido a La Noche. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar con ustedes, Jefferson. Más adelante estaremos con la excandidata presidencial, Marta Lucía Ramírez. Estará acompañándonos en este debate aquí en el programa La Noche. Va a comenzar con Juan Ricardo Ortega en la ciudad de Washington. Quiero conocer su opinión sobre una reflexión que hay en diferentes sectores en Colombia. Y es cómo explicar que cerca de 11 millones de dólares hayan circulado quizás por el sistema financiero en Colombia, hayan entrado al país, se hayan comprado quizás propiedades con ese dinero, producto aparentemente de la corrupción. y ninguna entidad vigilante aquí en Colombia, por ejemplo, como la DIAN, como la UIAF, hayan hecho el seguimiento o hayan encendido las alarmas para que Colombia se hubiese dado cuenta antes de este escándalo de corrupción y no hasta ahora, cuando sencillamente la información está llegando por parte de Brasil y por las investigaciones que adelanta la Fiscalía en Colombia. A ver, Jefferson, yo creo que la DIAN sí dio información. Había amplias pruebas sobre los mecanismos de lavado de activos de la empresa CityTex a través de una empresa en Hong Kong que se llama TexFab. Esa es la misma empresa que aparece otra vez en estos mismos escándalos. Igualmente están todas las denuncias de los incrementos patrimoniales de Otobula. El problema grande en Colombia, yo que estaba en la capacidad del sistema judicial de poder investigar estos temas a fondo, probablemente faltan recursos, falta entrenamiento en el manejo financiero, la gente está más entrenada en perseguir homicidios y en perseguir crímenes, pero los crímenes del dinero requieren un nivel de especialización y de conocimiento de cómo funciona el sistema financiero internacional. Y la gran desgracia nuestra es que nunca se ha hecho una investigación o por falta de competencias o por falta de voluntad de seguir el dinero. Sabemos de grandes escándalos de corrupción como el que hubo en Bogotá y había Daniel Coronel denunciado a las cuentas bancarias en Islas Vírgenes de Iván Moreno, por ejemplo, y al día de hoy nunca hemos visto los movimientos bancarios de esas sociedades en Islas Vírgenes. Y esa información sí la revelan los intercambios de las investigaciones criminales entre las diferentes administraciones y Colombia nunca ha hecho uso efectivo de ese mecanismo. Yo creo que esta es una gran oportunidad de mirar qué pasa en esos bancos de Hong Kong, en esos bancos de Andorra y en esos bancos del Caribe. Señor Juan Ricardo Ortega, pero lo que de alguna manera preocupa y enciende las alarmas es que da la impresión de que si este escándalo no hubiera reventado, si lo queremos ver así, explotado en Brasil, hoy Colombia no tendría conocimiento de ningún acto de corrupción de Odebrecht. ¿Usted cree que eso es así? Totalmente de acuerdo, Jefferson. Nosotros hicimos denuncias penales contra importantes empresarios que están durmiendo el sueño de los justos en la fiscalía. Los intereses económicos en Colombia, cuando son muy importantes, tienen la capacidad de apalgar ese anestésico que se llama la prescripción y las investigaciones simplemente se ponen en el fondo de un archivo y pasan 4, 5, 6, 7 años y ya prescriben todos los hechos y la investigación cesa. Afortunadamente en esta ocasión, la maravillosa gestión de la investigación de Lavallato, cuyo éxito radica en eso exactamente, seguir la plata por todos los bancos y llegar hasta qué bolsillo llega, que eso es lo que importa en estas investigaciones. Acá lo que importa es la plata. En Colombia eso nunca se ha hecho. Hay como un acuerdo nacional en que puede alguien terminar en la cárcel, pero nunca, nunca se extingue el dominio ni se persigue los dineros mal habidos. Exactamente, y era un planteamiento que hacía el columnista José Manuel Acevedo, el subdirector de Noticias RCN, en su última columna, precisamente que aquí en Colombia la preocupación está en la cárcel, pero no es recuperar ese dinero como sucede en países como Estados Unidos. Alberto Lozano, ¿usted qué opinión tiene frente a este particular? Y se lo pregunto, como lo dije al comienzo, su condición de director de la Unidad de Información y Análisis Financiero, exdirector, además porque usted conoció por dentro cómo funcionan estos organismos. ¿Qué opina usted? Sí, yo estoy de acuerdo con el doctor Ortega. Aquí en Colombia nos ha faltado realmente ir hasta la última instancia, llegar al final de las cosas. Hemos tenido casos como el de la FIFA, como el caso de las oficinas de abogado en Panamá, casos que nos llenaron de ilusión y dijimos van a cambiar las formas de hacer los negocios en Colombia y en el mundo y todavía no hemos llegado allá. Entonces sí esperamos muchísimo que este caso nos permita como sociedad llegar al final, entender qué pasó con el dinero, absolver a los que no tienen responsabilidades, pero también condenar a los que los tienen y también llegar a encontrar el dinero. Entonces la receta de la investigación financiera es muy simple, se conoce desde las épocas de Al Capone, es simplemente llegar el dinero hasta la última instancia y no esperar que la primera persona que recibió el maletín, la primera persona que recibió el cheque, sea condenada y encubra a los que están detrás de eso. Entonces tenemos que seguir hasta el final, apoyar a las autoridades y esperar que esta presión internacional, más estas buenas relaciones de esta fiscalía con otros países, permita llegar hasta el final y poder hacer extinción de dominio, pero también condenas por todos los delitos que se pudieron haber cometidos, empezando por el lavado de activos, que es un instrumento muy útil para hacer esto, pero también extinción de dominio para que el que tenga algún beneficio, el que se haya podido comprar un apartamento o haber comprado algún lujo con este dinero, tenga que devolverlo y así la sociedad puede tener algún tipo de resarcimiento. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.